Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Y congelarlo, eso nunca ha sido posible Los salarios siguen siendo bajos para la mayoría de los que trabajan Independientemente del nivel de profesión que ejerza o que tenga U oficio Y el incremento del costo de la vida ha sido cada vez mayor Los recursos naturales nuestros se han entregado a los empresarios para explotarlos y siempre nos han dicho que hacer hidroeléctrica, generar energía limpia, bajaría los precios de la electrificación o del precio de la tarifa de la electrificación, lo cual ha sido falso. Por eso nos oponemos al modelo económico neoliberal, por eso nos oponemos a las leyes de libre oferta y demanda, por eso nos oponemos al abuso de los empresarios y de los miembros de los partidos políticos en gobierno que han generado la desgracia que vive el pueblo panameño. De allí el movimiento popular en esta reunión se plantea ir a la ofensiva contra el abuso institucional, contra la corrupción, contra el incremento indiscriminado de los artículos de primera necesidad, entre ellos el que se anunció en materia de alza de la tarifa eléctrica. Hay movilizaciones todas las semanas. Ya anunciaron los compañeros educadores una huelga con movilización. El Sultra anunció intensificar sus acciones a partir del día lunes, 7 de la mañana, los obreros saldrán de sus centros de trabajo a protestar contra estos abusos. De igual manera, los compañeros de la universidad han anunciado una acción el lunes al mediodía y el resto del movimiento popular así también lo ha indicado en las distintas provincias. Se han planteado temas como la lucha que emprenderán los trabajadores de la Caja del Seguro Social contra toda una serie de medidas implementadas por el gobierno de Varela, pero fundamentalmente la mala atención y medicamentos que se dan a los trabajadores en términos generales, producto de una administración catastrófica dentro de la Caja del Seguro Social. Además de ello, se han anunciado temas concernientes a la solidaridad de los trabajadores capitales del Canal de Panamá y los trabajadores en términos generales, el respeto a la autonomía universitaria de la Universidad de los Pobres, que es la Universidad de Panamá, del pueblo panameño, de los sectores populares. Se han anunciado acciones en términos generales con la pretendida judicialización de los estudiantes por la lucha que han llevado adelante. Así que al pueblo panameño le pedimos movilizarse junto al movimiento popular. Estamos indignados frente a los abusos y llega la hora de romper con esa cadena de abusos que nos han sometido por los últimos 28 años quienes han gobernado, sus partidos políticos y los empresarios que son los que embolsillan los recursos del pueblo panameño. Por eso hay 115 ultramillonarios en este país que acumula casi 20 mil millones de dólares. El movimiento popular se pronuncia de esta manera. La marcha, una marcha el día miércoles, 4 de la tarde, Parque Porras, y ya anunciaremos hacia dónde la vamos a dirigir según se vaya desarrollando los acontecimientos en los próximos días. Así que compañeros y compañeras, es lo que queremos anunciar en este momento y la coordinación del movimiento debe reunirse para seguir evaluando y anunciando nuevas acciones con relación a los problemas que se generan. El tema de la mujer que se ha incluido aquí como un tema necesario de elevar su nivel de organización y politización y no hacia los partidos tradicionales, sino a entender el fenómeno que nos arrastra a todos en una sociedad desigual como la sociedad panameña. ¡Alto al femicidio! ¡Alto al femicidio! Un alto al femicidio como se ha manifestado. ¡Nacionalización de la energía eléctrica! ¡Nacionalización! 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 Frenadeso Noticias